Esto es una prueba, una prueba Bien, hola aquí están mi gente de CineSign Señores, el día de hoy les traigo los 10 consejos que te van a ayudar a mejorar tu Instagram A buscar más seguidores, más likes y conectar más con tus seguidores Así que no te muevas de ahí, ¿ok? Vamos a empezar, dale Bien señores, empecemos El primer consejo del día de hoy, y creo que es uno de los más importantes Así como todos lo hemos conocido es, cuida tu fit Sí señores, el primer consejo del día de hoy es cuida tu fit Porque realmente, las personas mayormente te siguen en Instagram Es por lo que ven en tu perfil, por lo que ven en tu fit, por lo que han encontrado Por cosas que tal vez les han gustado y les han llamado la atención Así que este es el primer consejo de hoy Cuida tu fit, lleva un solo segmento ¿Cómo logramos esto? Pues sencillo Trata de que tus fotos sean de un tono similar Algo que yo en lo personal Yo en lo personal no lo llevo Pero trato de llevarlo en un contexto llamativo En colores llamativos Trata de que sea algo que donde las personas se queden ¡Bum! Y una vez, ahí me meto para llamar la atención Y te de gana de seguirte y darte ese real foro ¿Ok? Así que este es el primer consejo de hoy Seguimos Bien, el segundo consejo que traigo el día de hoy es Cuida tu foto de perfil ¿Por qué? Porque cuando yo estoy buscando Muchas veces las personas hoy en día buscan en los stories Y lo único que se ve es tu foto de perfil Es lo primero que llama la atención a las personas para llegar a tu sitio Porque cuando ya tengas un fit organizado Algo que llame la atención como un hipotema Pues tu foto de perfil es el que va a ser el llamado a la atención a las personas Para que entren, que le cause curiosidad Algo que sea que llame a la atención Así que cuida tu foto de perfil ¿Ok? Seguimos Número 3 Número 3 y no menos importante es Tu biografía Tu descripción Es decir, muchas personas piensan que esto no tiene ningún sentido Está ahí ya más Y no, no es así Cuando vayas a hacer en tu descripción Trata de tener algo que hable un poquito acerca de ti Una frase tuya Algo bien chulo Una descripción por palabra de lo que haces Sea foto o reproducible Como yo lo tengo Porque así las personas van a conectar más contigo Te buscan Entraron Vieron tu foto de perfil Vieron que Vieron tu Que tu tienes una descripción que habla de ti Fotografía, diseño Que si yo no sé Lo que sea Lo que haga tu marca Entonces esto va a cantar que tu público Te siga Y te llene de más cosas O sea, te de más likes Te de más comentarios Entonces van a poder conectar más rápido contigo Inmediatamente hayan entrado Y vieron esa foto de perfil llamativa Vieron una descripción que habla de lo que ellos buscan Su interés Así que Tu descripción Tu biografía Es bastante importante también Para crecer en Instagram Seguimos Cuatro Sí, número cuatro Cuida tus posts o publicaciones Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas Porque estamos en un sitio y posteamos algo Si tú eres diseñador Si tú eres fotógrafo Si tú eres creativo Trata de que tus cosas sean creativas Que lleven una misma línea Que tu feed así organizado Con un mismo tema Una misma cosa Lleve una misma trayectoria No trates de poner cosas por ponerlas Porque si no tienes nada que poner Mejor no publiques nada Porque tú tienes un número de seguidores Que están ahí contigo día tras día Que buscan Que te buscan para ver ideas Para hacer Tú que eres creativo Tú que eres fotógrafo Buscan porque le gusta Tu traducción es a tu público Así que cuidas tus publicaciones No pones nada por poner ahí Así que Este es el cuarto consejo que te traigo Y Seguimos Número 5 Sé constante con tus publicaciones Y muchas personas dirán Bueno Pero yo publico algo No solamente publicar Sé constante Se publica diario A una publicación mínima Diario Que las personas conecten contigo Porque las personas Están buscando más de ti Y por eso Tú tienes que ser constante A tus publicaciones Publica cada día Publica, publica Porque las personas Así tú vas a llegar A un mayor número de personas No es que quieras poner algo Por ponerlo Si ese día no tienes nada que poner Pues no lo pongas Pero trata de ser constante Trata de por lo menos Tener dos publicaciones por día Y esto te va a ayudar bastante Ya verás que Como vas a crecer Y ya verás que Tú mismo no te lo vas a creer Así que seguimos Número 6 Señores Este número 6 Es La hora en que tú publicas Las cosas O sea Es decir No publiques a esa hora Trata de chequear De dar ese review A tu perfil Ve en qué tiempo Tu perfil tiene más movimiento En qué momento Sí, en qué momento No, si es al mediodía Ya sea en la mañana Cuando todo el mundo se levanta Que lo primero que hace Es ver su perfil Entonces sea uno de los primeros Que esté publicando A las 12 del día Porque muchas personas Cuando están comiendo A esa hora De 12 a 2 De la tarde Están comiendo Entonces tienen más libertad Para estar ahí conectado contigo Entonces pues Bien ve En qué región del mundo Te están siguiendo La analítica de Instagram Te va a ayudar Un poquito para esto Para saber De qué parte del mundo Te están viendo Sus seguidores Y según esa zona horaria Donde ellos se encuentran Pues ayúdalos Publica algo en ese momento Que a ellos les favorezca O tal vez Que tal vez Tenga más movimiento Para ellos Que sea un poquito Más cómodo para ellos Pero una buena hora Que yo te recomiendo Sería Ahora puede ser A las 6 de la tarde O algo por el estilo O 8 de la noche Cuando las personas Ya tienen paz Libertad de ver sus celulares Así que La hora Aunque tú no lo creas Es bastante importante A la hora de tu publicado Bien Seguimos Número 7 Sé activo en tu red Es decir Comenta Da like Sé activo con tus seguidores Sé activo con tus seguidores Es decir Ellos tienen preguntas Tú respondes Ellos tienen respuestas Tú agradeces No solamente No solamente tú estás esperando Que te den like Y te comenten Tú estás esperando también Que te sigan Al igual que tus seguidores Esperan lo mismo de ti Que tú lo sigas Que tú le des like Que lo comenten Porque si ellos Están dedicando Un tiempecito a ti Para ver tus videos Dedica tú también Un tiempo para ellos Y comenta Da like Comparte Sé activo en tu red social Porque así Instagram te va a posicionar Un clic a diario Entonces yo lo voy a posicionar Siempre en la primera parte Cada vez que el público Tiene un espacio arriba Un espacio arriba Entonces sé constante Tú también darás Y tú también comenta Y así verás Como muchas personas Van a conectar contigo Porque encuentran de ti Que tú no solamente Das like Sino también Que compartes con ellos Y le ayudas a crecer Al igual Así que Sé activo Seguimos Número 8 Señores La número 8 es Tienes que estar Como te dije En la parte de estar activo Esta va muy de la mano Pero en esta parte es Si tu público Te pregunta Contesta Es decir Trata de resolver cosas Trata de darle Esa facilidad A tu público De conectar contigo Sé humano Sé Sé tú mismo Vas a mejorar mucho Porque Eso es lo que se quiere Cuando tú tienes Un público conectado A ti pues Día tras día Van a estar Ambos conectados Van a estar Te quieren saber Cómo tú hiciste algo Pues tú le respondes Le dices Mira esto fue De esta manera Personas te van a estar Conuntando Cuando tú haces Un buen trabajo Entonces Pues responde Sea activo con ellos Está ahí para ellos Y tú verás Cómo vas a mejorar Número 9 Señores Y el número 9 Y el número 10 Se parece mucho Pero el número 9 es Utiliza los stories Porque los stories Hoy en día Es el nuevo feed De Instagram Es la nueva forma De que las personas Lleguen a ti De que las personas Te sigan Porque pienso Que tardó mucho tiempo En entrar al perfecto De la persona Pero si entras Pero si entras En tu feed Y veo algo que a mí Me gustó Entonces yo me voy a motivar A entrar a tu feed A seguirte A ver tu contenido Que más tú tienes Entonces utiliza tus stories Para esto Para hacer nuevas cosas Y número 10 Señores En el número 10 Te traigo solamente Esto te dije Que venía de la mano Con el 9 Y fíjate que todo lo que te he contado Viene de la mano Si tú llevas todo lo que te he dicho Hasta ahora Pues tú vas a mejorar bastante Y vas a ver el crecimiento Pero en el número 10 Señores Que es parte del 9 Son 3 trucitos Muy chéveres Para complementar Nuestro story Es decir El story de Instagram Sirve para nosotros Lo que hacemos Vídeo en Youtube Para nosotros Las personas que Queremos estar más conectados Con nuestro público Que tenemos esta marca Más abierta ¿Verdad? Pues sirve para que Tú desplash Es decir Esos plachazos Es decir A tu público ¡Ey! Ya puse una nueva foto ¡Wey! Comenté algo Ve No te pierdas el contenido Que tengo en Instagram No te pierdas Lo que tengo en Youtube Etcétera Estos son flashes Así que Así como les decimos Muchos de nosotros Y pues Esto sirve para Esto es uno de los grupos Así que venga Truco número 2 El truco número 2 De los stories Es conectar con tu público ¿Cómo? ¿De qué manera? Recuerda que los stories Te dan Cierta característica Sean filtros Sean ya Nuevos Que poner cada vez Según el tiempo Donde estemos Nuevo Moyo Vamos a poner así Nuevo gif Nuevos cruces de movimiento Que Instagram Que estás haciendo Utilízalo Sé creativo Con esto Y utilízalo Y tú verás que las personas Van a estar día a día Conectados contigo Utilízale las herramientas Utilízale los hashtags Que puedes poner Utilízale encuestas En los stories Y tú verás como eso Te va a ayudar a crecer Así tú vas a conectar Más con tu público Y número tres Y no menos importante Sumamente importante Esto Lo he repetido varias veces Acá Conectar con tu público A través de los stories Utilízalos live Live Para presentarte Tú mismo Para que las personas Vean que no es un robot Que está detrás de esta marca Que es una persona Al igual que todos Que es una persona Que está luchando Para estar día tras día Conectado Al igual que ustedes Al igual como tú Quieres que los demás Conecten contigo Tú también conectas Con los demás A través de ahí Haz mensajes de buenos días Da tu cara Presenta tu cara A través de los stories Recuerda Ya te lo dije El story se utiliza Como el nuevo feed De Instagram Y esto va a ayudar Que las personas Si te ven Si les gustó Lo que vieron Pues van a conectar contigo Y así vas a tener Una nueva forma De conectar O sea Estarán en lo máximo Señores Nos da mucha facilidad Para conectar Con nuestro público Y que nuestro público Disfrute al máximo Nuestro contenido Así que aprovecha Todo esto Lo que el story te da Utiliza todas esas herramientas Y tú verás Cómo vas a crecer Señores Hasta aquí El video de hoy Espero que le hayan gustado De verdad Espero que Me hayan favorecido Muchísimo Aplícalo Ojo Esto no va a hacer Que tú de la noche A la mañana Crezcas No Nada que ver Nada Exageradamente Nada que utilices A menos que sea algo Ilegal Pues no te va a hacer Crecer en Instagram Y no te recomiendo Usar aplicaciones Para buscar Like Ni mucho menos Si son buenas Porque tal vez Te van a conectar Pero no te van a conectar De la manera que tú quieres No van a conectar Con tu público Para que tú compartas Así que te recomiendo Que pongas en marcha Estos consejitos que te di Te los di en orden De prioridad Según yo Cosas que a mí Me han funcionado bastante Cosas que no me las estoy inventando Cosas que son muy buenas Así que úsalo Utilízalo Y sácale provecho De verdad Te van a servir bastante Si te gustó el video Comparte Comenta aquí abajo Que más Que fue lo que más te gustó Si tienes algún inquieto También comenta A la de abajo del video Acá en YouTube Y todo lo que tú quieras Estaremos aquí para ti Recuerda Que estés conectado con nosotros Suscríbete Da like Comparte Con tus amigos Si te gustó de verdad Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En una próxima señores Hasta la próxima Adiós Adiós